Yo, tú, tú ya sabes quiénes somos Clan de Reyes 4, 3, 2 Ando firme con los míos Sigo firme en mi camino Ya no me importan los líos Con mi feo y bendecido Ando firme con los míos Sigo firme en mi camino Ya no me importan los líos Con mi feo y bendecido Conmigo no se equivoque A los míos mejor no los toque Traigo mi city, al snorraking me desenfoque Soy muy precavido, no me gusta que me soque Andamos en el bloque con plebes echando un toque Con eso te comen, es mejor que al leonen Aún no estoy conforme, quiero éxito enorme Mucho fucking money, que Dios me perdone Subiendo escalones, hasta que corone Con la guardia arriba, listo a lo que viene Firmes en las Hs, doble once que Flo tiene Doy lo que merecen, me doy lo que me conviene A veces ando mal, pero nada me detiene Firmes con mi clan, mi plan no lo parará No me hable de humildad, de ser real o de amistad Yo no quiero cantidad, solo quiero calidad Pa'l business soy como imán, larga vida pa' mi fan Ya me quiero los míos, sigo firme en mi camino Ya no me importan los ríos, con mi feo y bendecido Ando firme con los míos, sigo firme en mi camino Ya no me importan los ríos, con mi feo y bendecido Llego chonina cabrones, aquí vengo otra vez No me importa lo que digan, aquí ando como ven Y no se me aguiten, puta bola de güeyes Ya se la saben, aquí puro clan de reyes Sigo puro pa' delante, con mi carnal el guisa Prendo un toque y de volada me da risa No se me acerque mucho, con mis rimas lo hago trizas Me lo fumo, fumo, fumo hasta que se hagan las cenizas Ya llegándose la noche, pasamos por doble once Ese es mi canal, el Zyke, lo hace sin reproche Prendemos un toque, con un plan pa' que se foge No se me ponga perro, que lo subimos al coche Nunca aceptaba haciendo la palabra, chaleco antibalas con una granada Con un cargador que parece banana, si dicen que pasa tú dices que nada La gente me dice pendejo con suerte, pero es que la neta yo soy un demente No voy a parar, les digo de frente, motherfuckers Ando firme con los míos, sigo firme en mi camino Ya no me importan los líos, con mi fe voy bendecido Ando firme con los míos, sigo firme en mi camino Ya no me importan los líos, con mi fe voy bendecido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.